There was a crime, a murder in the house and several people at family used claims he heard voices coming from within the house como lo prometí en el video anterior si me decían que querían un video sobre Amityville completo lo iba a hacer y acá está en este video les voy a contar más bien lo que pasó y la verdad de la familia Lutz si quieren saber en realidad que pasó es decir, la verdad detrás de toda esta polémica véanlo hasta el final porque ahí voy a explicar lo que hizo la familia Lutz empecemos por el principio el 13 de noviembre de 1974 el hijo de la familia Difeo de 23 años toma un arma y asesina a toda su familia a eso de las 3 y cuarto de la mañana matando a sus dos padres y a sus cuatro hermanos de 18, 13, 12 y 9 años obviamente esto se consideró una súper tragedia y de hecho ni siquiera los intentos de cambiar el número de la dirección de la casa pueden ocultar su terrible pasado pero volvamos a la historia del hijo de los Difeo después de cometer el crimen salió hacia un bar cercano y le dijo a las personas que estaban ahí que alguien le había disparado a toda su familia y que necesitaban ir con la policía previamente a esto él había ocultado todas las armas todo lo que había usado todo lo que le incriminaba en una funda de almohada y la había tirado por ahí se ve que estaba bastante seguro de que nadie iba a sospechar de él y de que se podía salir con esta sin embargo no porque la policía llegó junto a él a la casa y después de revisar las cosas y preguntarle dónde estaba y qué estaba haciendo concluyeron que su coartada no era buena es decir no tenía mucho sentido lo que les estaba diciendo ya que les había dicho que había salido antes para terminar cosas del trabajo y no tenía concordancia con los horarios así que se lo llevaron y lo pusieron ante la justicia donde su principal defensa fue que estaba loco y que escuchaba voces que lo obligaban a matar a toda su familia sin embargo no le creyeron ya que desde antes se sabía que él no solo ya usaba drogas sino que aparte ya tenía antecedentes delictivos y esto es importante para interpretar lo que la familia Lutz después hace las cosas que escuchaba voces las menciono en el video anterior por si quieren ir a verlo son curiosidades de Amityville y hasta ahí se supone que llega la historia de Difeo ya que el hijo de la familia hasta el día de hoy tiene que cumplir condena porque obviamente no se le van a perdonar 6 asesinatos obviamente las excusas que puso no le funcionaron de nada y así pasamos a la familia Lutz una familia que después de pocos días de mudarse a la casa se fue supuestamente horrorizada la familia Lutz se mudó a la casa un año después de los acontecimientos por un precio realmente barato y se supone que desde el día en el que se mudaron presenciaron cosas totalmente extrañas y paranormales supuestamente algunas de estas cosas son la primera trajeron a un padre para bendecir la casa y supuestamente salió rápido después de bendecirla ya que escuchó a alguien decirle que se fuese también se supone que este padre admitió que la casa estaba totalmente fría y que sentía algo extraño ahora ya van a saber por qué digo supuestamente otra cosa que ver con el frío es que supuestamente los padres desde la primera noche tuvieron que tapar muy bien a los hijos a la hora de acostarse ya que se sentía un frío demasiado fuerte ya desde la primera noche George se levantó a las 3 y cuarto de la madrugada un dato importante que se repite durante el resto de las noches de vuelta supuestamente ya que escuchó no solo ruidos extraños sino que siguiendo la pista vio como su perro le ladraba a la nada para después encontrarse con que la caseta de botes que está atrás de la casa estaba abierta lo cual según él recuerda haberlo dejado cerrado al día siguiente de vuelta con el frío intentó comprobar la casa para ver si había ventanas o puertas abiertas que pudiera cerrar y que de ahí proveniese sin embargo al entrar al cuarto de costura se dio cuenta de que cerca de la ventana había un montón de moscas lo cual es extraño digamos ya que no era verano y sabemos que en verano es cuando más salen entonces obviamente un poco extrañado por la escena de ver cientos de moscas en un cuarto intentó matar algunas echó otras por la ventana y la cerró no había ni puertas ni ventanas abiertas por donde entrar el frío sin embargo esa misma noche fue de vuelta al cuarto de costura y la ventana estaba abierta y no solo eso sino que la puerta se abría y se cerraba continuamente haciendo ruidos muy fuertes e increíblemente la puerta de entrada también estaba abierta incluso siendo una puerta muy pesada y lo que es más descubrió supuestamente que la puerta había sido arrancada de sus ejes pero la cerradura se veía forzada solo desde adentro cerró todo hizo como pudo para arreglar esto y se volvió a la cama de vuelta eran las 3 y cuarto de la mañana y así como esto hay muchas historias se repiten por varios días a la misma hora continuamente hay historias como apariciones pesadillas demonios dejando su huella por toda la casa el descubrimiento de una insólita habitación roja escondida en el sótano con un pozo negro la visión del fantasma de un niño y de una enorme figura blanca en distintas partes de la casa la pequeña Missy la hija hablando con un cerdo invisible llamado Jody sus malignos ojos rojos mirando a través de las ventanas y sus pisadas en la nieve del exterior sin embargo hay mucha gente que no cree en las cosas que decían los de Feo y acá es la parte cuando empezamos a desmentir todo lo que se dijo antes para empezar el sacerdote supuesto padre que fue a bendecir la casa jamás fue es decir solo le habló la familia por teléfono y por otro lado se supone que la habitación roja donde supuestamente se sacrificaban cerditos que encontraron en el sótano no es más que un placard es decir no es más que un armario acá viene la parte muy interesante que es que el abogado de Ronald y Feo el hijo de la familia que mató a todos acusó a los Lutz de no haber cumplido con todo lo que se había dicho ya que se suponía que los Lutz debían decir cosas sobre la casa sobre que estaba totalmente endemoniada y cosas así para implicar que uno se podía haber sugestionado por la casa ya que si lo recuerdan Ronald el asesino dijo que escuchaba voces que le decían que tenía que matar a todos es decir querían probar voluntad condicionada para poder sacarle un poco la sentencia había muchas cosas con las historias que contaban los Lutz que no encajaban del todo y es por esto que se llevó a creer que esto de que el abogado hubiese tenido un trato con los Lutz es posible de hecho muy probable que de todos modos los involucrados en esta historia terminaron teniendo un montón de dinero un montón de fama con respecto a esto recordemos que de Amityville tienen como 14 películas y no solo eso sino que también salieron varias historias en libro y bueno acá se termina el video saludos a Pedro y a Brianna espero haberlo pronunciado bien por favor corregidme si sigo pronunciándolo mal porque soy terrible acá les dejo un video nuevo acá les dejo un video recomendado suscribanse haciendo click en mi cara denle like compártanlo si quieren por favor y nos vemos en el siguiente video adiós